Hola, buenas tardes. ¿Cómo te van estas horas, días, después de anunciar que dejas el fútbol? Bueno, pues bien, al final, un poco emocionada, ¿no? Con todas las muestras también de cariño que estoy recibiendo. Y bueno, pues contenta por ese lado, ¿no? Al final, después de tanto tiempo, pues estoy muy satisfecha con todo lo que he vivido y lo que he podido disfrutar y me siento muy afortunada. Entonces, bueno, pues también una vez anunciada la retirada, pues lo que os digo, que al final he recibido tantas muestras de cariño que solo puedo estar contenta. ¿Cuántos WhatsApps, más o menos, han entrado en los últimos días? Pues la verdad que bastantes y nada, en estos días intento contestar a todos porque al final estoy muy agradecida de todas esas muestras de cariño y nada, pues intento responder a todos, tanto en WhatsApp como en las redes sociales que, bueno, pues al final es de agradecer, ¿no? Al final también es muy especial para mí sentir ese cariño, ¿no? Tanto de los más cercanos como de la afición y de la gente que nos ha seguido durante tanto tiempo y, bueno, pues es muy especial. ¿Alguien así del mundo del fútbol que te haya sorprendido? ¿Un mensaje que no te esperabas? ¿Algo que se pueda contar? No, tampoco os haría decirte ahora, especialmente que me haya sorprendido, pero sí que, bueno, pues en general, ¿no? Un poco abrumada, casi con tantas muestras de cariño, de palabras tan bonitas que me dice, pues bueno, la gente. Y los más cercanos, pues bueno, igual puedo entender más, ¿no? Pero gente que igual no me conoce tanto personalmente, pero bueno, pues por lo que igual puedo haberles transmitido, ¿no? Pues la cercanía también que intento tener siempre con todo el mundo y intento ser cercana y agradecida porque lo siento así, ¿no? Al final, pues la gente que nos sigue y nos apoya y nos muestra el cariño y los más pequeños, pues bueno, siempre intento compartir esos momentos y la verdad que ahora, pues bueno, pues estoy recibiendo también tantas muestras que es especial y bueno, pues ahora solo me cabe también disfrutarlas y bueno, y pasar a vivir esa otra etapa o esa nueva etapa en mi vida. ¿Cuándo tienes claro, cuándo decides que es el momento de colgar las botas? Bueno, la verdad que es una decisión pues un poco complicada, tampoco, no sé, en mi casa al menos, pues tampoco es que haya tenido claro, ¿no? Ni que, no sé, estoy acostumbrada desde muy pequeñita a competir, me encuentro bien, me encanta la competición y el deporte y ese día a día, ¿no? Eso, pues bueno, creo que eso, que cuesta y ni yo misma he querido tampoco pensarlo demasiado, ¿no? Al final también en esta temporada que hemos estado hasta el final con esas opciones y con el objetivo tan claro y tan marcado, pues al final yo quería solo centrarme en eso, sí que era consciente de que seguramente iba a ser mi última temporada, también se me ofrecía la posibilidad de ser coordinadora de Osasuna, entonces sé que era una decisión que si se aceptaba pues me llevaba un poco, ¿no? a dejar de jugar, entonces bueno, sí que hace ya unos meses que podía intuirlo, pero la verdad que entre unas cosas y otras yo he estado muy atareada y tampoco me daba mucho tiempo de pensar, ni siquiera yo quería pensarlo mucho, ¿no? Al final ha sido un poco a raíz de pues acabar ya la temporada, el momento de tener que hablar las cosas más en serio y bueno, y terminar de tomar la decisión, hacerlo oficial y bueno, y pensar en centrarme ahora en ese otro lado, pero no es que yo haya sentido que tenía clarísimo que quería retirarme porque a la vez me da tantísima pena que por momentos no quería ni pensar, ¿no? Poco a poco me haré, o sea, seré consciente poco a poco con el paso del tiempo cuando lleguen los momentos de inicio de pretemporada, de inicio de competición y me doy cuenta de que, pero bueno, siempre digo que al seguir vinculada y ligada al club pues creo que se me hace un poquito menos difícil, o sea, un poquito más fácil, ¿no? Ese cambio, ¿no? Que al final voy a estar cerquita, voy a seguir trabajando pues por el club y por el femenino y bueno, creo que se me hace un poquito menos duro por eso. Te leía en prensa también que si se hubiese logrado el ascenso hubieses tenido igual más dudas, ¿no? Bueno, sí que es verdad que, bueno, estaba loca también por conseguir ese ascenso porque al final también hubiera sido una preciosa forma de retirarme, ¿no? Y yo siempre decía que no me iba a retirar sin conseguirlo y bueno, pues por otro lado es verdad que después de tantos años en la pelea e intentando conseguir ese ascenso a la máxima categoría, pues hombre, me hubiera dado muchísima pena, ¿no? Que hubiera sido el momento, seguramente hubiera sido igual, ¿no? Porque al final, es lo que te digo, es una nueva oportunidad para mí también el trabajar como coordinadora y la decisión la hubiera tomado igual pero es verdad que me hubiera costado un poco pensar que después de tanto tiempo peleando por conseguirlo, pues en ese momento justo me tenía que separar, ¿no? Pero bueno, hubiera sido también pues al final la vida te va llevando un poquito y creo que es el momento, ¿no? Me hubiera costado pero a la vez pues no lo hubiera cambiado por nada, ¿no? El haberlo conseguido y haberme retirado de esa manera pues creo que hubiera sido maravilloso pero bueno, pues me consuela que seguiré trabajando desde otro lado para conseguirlo y lo disfrutaré y lo viviré igual que bueno, pues ojalá que llegue más pronto que tarde 17 años de carrera, los últimos 7 en Osasuna, antes San Juan, Laguna, Curladez y también tu etapa en Logroño ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Me imagino que te lo habrán preguntado mucho también estos días, ¿no? Pero no sé si el mejor recuerdo, el mejor momento ¿Cuál es el partido que más has disfrutado? ¿Con qué te quedas? Pues la verdad que me vienen muchos recuerdos Han sido, como dices, pues muchos años, ¿no? Y eso que yo empecé un poquito más tarde porque hacía otro deporte anteriormente hacía patinaje de velocidad y en equipo empecé más tarde, ¿no? Con 17 años y aún así, pues bueno, he tenido una larga trayectoria de la que estoy súper satisfecha y tengo muchos recuerdos, ¿no? Desde los inicios, desde cómo empecé, ¿no? Que pues me tocó también aprender muchas cosas porque estaba acostumbrada a jugar en el patio del colegio, ¿no? Que al final, cuando ya te apuntas en mi equipo, pues hay que aprender muchas cosas y bueno, he ido creciendo poco a poco con el tiempo por eso estoy súper agradecida a todas las personas que me han ayudado, ¿no? A ese crecimiento Pues he vivido también la experiencia de jugar en primera división con el Laguna que, bueno, pues para mí no llevaba tantos años en el fútbol y fue súper especial y me quedo con muchos momentos de esos vividos Por eso también es una estilita que tampoco tengo clavada Sí que es cierto que me hubiera encantado jugar en primera con Osasuna, ¿no? Porque al final es el club de mi vida y hubiera sido muy especial Pero bueno, pues recuerdo esa etapa con mucho cariño y en general todas las experiencias que he tenido en los equipos por los que he estado He disfrutado mucho, pero obviamente pues estas últimas siete temporadas en Osasuna han sido súper especiales y pues cuando me preguntan con qué me quedo es que lo que más me viene a la cabeza para mí lo más especial de tantas cosas han sido pues los partidos que hemos disputado en el estadio, en el Sadar que, bueno, pues que ha sido como cumplir un sueño, ¿no? Jugar en el estadio ante tantísimas personas y sobre todo que pues he tenido también la suerte de poder marcar gol en el Sadar y para mí ha sido impresionante o sea que ni en mis mejores sueños lo hubiera imaginado Entonces, a mí cuando me preguntan con qué te quedas pues son esos momentos en el Sadar, de disfrutar de la afición de tanta gente animando y ya cuando puedes meter un gol allí pues es impresionante Entonces, creo que eso no lo voy a olvidar nunca y es lo que más me ha marcado de mi trayectoria Fíjate, Miriam, lo que dices tú, ¿no? En el Sadar, jugando Osasuna Femenino si echas la vista atrás hace 17 años seguramente no te lo podías imaginar no nos lo podíamos imaginar y cómo ha cambiado también este deporte en categoría femenina durante todo este tiempo, ¿no? Sí, es que por eso digo que me siento tan afortunada porque yo cuando empecé es que ni siquiera o nunca me hubiera imaginado ni hubiera tenido ese sueño o sea, en ese momento parecía imposible, ¿no? Entonces, he vivido desde dentro ese crecimiento y bueno, como esa explosión del fútbol femenino y para mí ha sido súper especial cuando, pues eso, con ese crecimiento y se han ido abriendo esas puertas, ¿no? y hemos podido disputar esos partidos en momentos importantes donde nos jugábamos, pues bueno ligas, ¿no? y posibilidad de entrar en fases de ascenso y bueno y esa posibilidad también, ¿no? de conseguir el ascenso primera bueno, pues han sido momentos muy especiales, muy importantes y bueno y hemos sentido cada vez, cada año pues que cada vez se enganchaba más gente, ¿no? que nos seguía que nos animaba que nos apoyaba y para nosotras, pues eso es que eso es un triunfo pues terrible, ¿no? o sea, inmenso que al final pues valoramos mucho, ¿no? igual las que vienen más pequeñas ahora pues igual no son tan conscientes, ¿no? de ese cambio pero yo cuando empecé a jugar, ¿no? en mi primer equipo que fue San Juan pues es que valoro mucho todo eso que tenemos ahora que antes pues era diferente, ¿no? disfrutábamos porque nos apasiona el fútbol pero hoy en día pues ha crecido mucho y bueno y se puede vivir de otra manera, ¿no? el fútbol os habéis sentido y te has sentido tú también digo, os habéis sentido jugadoras de Osasuna en ese espejo en el que se miran tantas chicas de nuestra tierra en todas las categorías en todos los equipos igual los más representativos ¿no? desde Osasuna Mulier Mutilvera Berriozar donde hay bueno, muchísimas ganas de llegar lejos y vosotras lo habéis conseguido ¿no? Sí, al final a veces igual no eres tan consciente pero sí que cada vez sentimos más ¿no? pues eso que las más pequeñas nos siguen y nos admiran ¿no? y viven con muchísima ilusión y recibes mensajes y te piden fotos o autógrafos al final pues eso antes no pasaba ¿no? o sea para nosotros para mí por ejemplo pues por eso en ese sentido soy súper agradecida y cada vez que me piden un vídeo o algo pues lo hago encantada ¿no? porque al final pues para mí la ilusión de los niños o de las niñas en este caso pues en general pues es lo más bonito ¿no? y también me siento afortunada de haber podido vivir de esa parte ¿no? y de poder ser referente para las niñas que vienen es que es otra de las cosas que me llevo de experiencias vividas y sobre todo pues todo lo que hayamos podido ¿no? ayudar a ese crecimiento a motivar a las niñas a que jueguen a que disfruten a que hagan lo que más les gusta pues es impresionante por eso también me hace ilusión ¿no? pasar a trabajar ahora como coordinadora y poder seguir ayudando ¿no? a que eso siga creciendo y que las niñas cada vez tengan mejores condiciones y más posibilidades y sueñen también con llegar a jugar aquí en Osasuna y bueno y a cumplir esos sueños ¿no? que nosotras hemos podido cumplir y seguro que vienen muchas más cosas muy bonitas en el futuro en el futuro vaya te iba a preguntar ¿cómo es la Miriam Rivas o cómo ha sido la Miriam Rivas dentro del vestuario la capitana? has tenido que dar muchos consejos has tenido que decir muchas cosas hablar más hacer que decir ¿cómo ha sido esa etapa? bueno pues para mí también ha sido muy especial ¿no? ser capitana pues que que el club y tus compañeras confíen en ti ¿no? para pues eso para 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 que puedas ser capitana y al final también eres como ejemplo ¿no? y bueno yo decir y hacer o sea al final es un poco mi forma también de de vivir y de hacer las cosas pues intento que las cosas bueno que el vestuario esté sano que las cosas vayan bien que al final nos cuidemos mucho entre nosotras porque pasamos mucho tiempo juntas y es súper importante para conseguir los objetivos ¿no? pues que que todo fluya bien y bueno y consejos pues al final quieras que no la edad también te da una experiencia entonces pues bueno este año y en cada temporada ¿no? pues han ido incorporándose jugadoras y compañeras que son muy jovencitas y bueno pues ellas muchas veces también no te piden consejo o igual en momentos son partidos importantes hay nervios ¿no? que igual son situaciones que tú has vivido que igual sabes mejor ¿no? cómo afrontar o cómo gestionar y bueno pues en esos momentos siempre he intentado ser un punto ahí de ayuda de transmitir calma de confianza y seguridad porque porque hemos tenido mucha suerte ¿no? o sea este año tengo un precioso recuerdo de la temporada de pues bueno pues porque teníamos un grupo muy muy bueno y las jóvenes vienen pisando muy fuerte y y bueno y yo estoy súper súper encantada de de haber compartido vestuario con ellas de haber podido aportar pues desde mi experiencia todo eso ¿no? y al final pues bueno tampoco ha sido un año que las cosas han fluido muy bien pues eso también los entrenadores han sabido gestionar ¿no? todo eso pero también ellos han confiado en mí para todas esas gestiones y bueno pues creo que que hemos sabido llevarlo muy bien y eso también se ha notado un poco en en cómo de la temporada ¿cómo les comunicas la noticia a tus compañeras a a Joshua al cuerpo técnico? Bueno pues al final ha sido un poco complicado pero sí que con Joshua hablé él también me transmitió la confianza él también le hubiera gustado ¿no? que que siguiera ¿no? pues por por todo lo que considera ¿no? que puedo aportar en cuanto al grupo y todo pero bueno también entiende ¿has tenido perdona Miriam has tenido dudas en algún momento cuando te lo dice Joshua cuando te habla alguna compañera te mandan un mensaje ¿has dudado en algún momento de seguir o no? a ver pena me da mucha y es verdad que parece que que siento que es el momento y que y que tiene que ser así que es lo mejor también para para mí y en general y creo que es el momento pero pequeñas dudas sí porque no estoy del todo convencida creo que siempre es una decisión que cuesta tomar y bueno y cuesta un poco pero bueno sentía que que era el momento ¿no? he disputado menos minutos esta temporada también requiere ya pues eso mucha dedicación muchos esfuerzos lo he compaginado con un trabajo tenía poco tiempo para mí entonces bueno valorando un poco todas las circunstancias y sobre todo pues pues la puerta que se me abría ¿no? como como coordinadora al jubilarse Rafa que ha estado durante todos estos años de coordinador entonces consideraba valorando todo que era el momento entonces sí que es verdad que sé que yo subo confiada en mí para seguir pues por lo que puedo aportar y bueno y mis compañeras pues también ¿no? al final creas un vínculo muy grande porque pasas muchas horas pues al final son amigas y bueno pues les da pena ¿no? siempre cuando pues hay una una baja de una persona que lleva muchos años que bueno que al final pues nos queremos mucho ¿no? pues entiendo que les da pena pero también es verdad que bueno que me voy como jugadora pero como voy a estar tan cerquita creo que para todos es como diferente ¿no? la baja entonces bueno con algo de pena pero a la vez con ilusión de esta nueva etapa que viene y bueno pues nada yo se lo se lo comuniqué y al final todos lo entendieron aunque con esa pena pero me entendieron perfectamente lo último que te pregunto Miriam tu nueva etapa como coordinadora no seas una ¿en qué va a consistir? ¿cuándo empiezas a ejercer? ¿cómo va a ser ahora tu futuro? tu vida bueno pues al final ya estoy ya estoy un poco en esa parte ¿no? pues Rafa se jubila ahora a final de junio y bueno yo ya estoy en esta parte trabajando y bueno pues aprendiendo un poco todo eso que me va a tocar gestionar y bueno pues me va a tocar un poco pues toda esa administración y coordinación un poco en lo deportivo con el fútbol base con las más pequeñas trabajando para que esto siga creciendo y pues también me va a tocar gestionar todo ese papeleo ¿no? de fichas contratos y demás entonces bueno yo tengo ganas de seguir trabajando de hacer que que esto siga creciendo y bueno y cada vez eso las más pequeñas pues ahora me va a tocar ver mucho a las pequeñas y también me ilusiona porque es algo que me gusta y bueno son el futuro así que así que intentaré intentar ayudar a que Osasuna siga creciendo y eso junto a May Garde que al final lleva más tiempo trabajando aquí por esto pues bueno ella ya yo estoy tranquila porque yo sé que estoy también mano a mano con ella y ella sabe mucho también de esto entonces yo creo que que podemos trabajar de muy buena manera entonces pues bueno ya te digo que he empezado desde ya o sea que que ahora lo que venga pues con mucha ilusión y mucha ganancia pues Miriam Rivas que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros desearte lo mejor en esta nueva etapa nos va a costar cuando hablemos contigo ya no decir jugadora de Osasuna y hablar de coordinadora pero lo dicho suena raro suena raro ¿verdad? nos acostumbraremos gracias Miriam un fuerte abrazo